Y hoy vamos a hablar de Pedro Sánchez otra vez, es que me tiene este señor harto. A ver, la política económica de España, yo creo que es, mira que yo soy de letras, es muy fácil de entenderla. Es muy fácil de entenderla porque yo tengo amigos de izquierdas y cuando me critican no sé qué de Vox, porque tú eres de Vox y eres un malo, eres facha, me dicen, yo les explico la economía de España como la economía familiar. Y le digo yo, y le digo por el nombre del amigo, no voy a decirle tal, porque igual se me enfada. Si le nombro por el nombre propio, por eso digo un amigo, aunque podría hablaros de Coldo, o podíais hablaros de cualquier otro. Digo, pues si tú ganas mil euros al mes, no puedes gastar mil doscientos. Cualquier ama de casa, mira que a las amas de casa las han llamado tontas, pues sabe esta lección. Que, oye, un ama de casa tonta para los progres es más inteligente que Zapatero, Rajoy, Sánchez o cualquiera de los que ha estado de presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque todos los que están en los... Bueno, todos los que están y todos los que han estado. Ya lo digo... También pasan las consejerías de comunidades autónomas, ¿eh? Que tenemos una deuda pública impresionante en España, que 100% del PIB superaba ya... Superaba ya los mil doscientos millones. Creció hasta los tres mil y pico, pero parece ser que se ha reducido algo. Bueno, me decía el amigo este con lo que la solución no pagar la deuda. Digo, no, la deuda hay que pagarla. Yo lo que abogaría, por ejemplo, no pagar intereses, para que no hubiera especulación ni mercado, porque muchas veces todo lo que estamos pagando son para pagar intereses y al final no rebajamos la deuda. Y este es el mayor problema que tiene España y nuestro país. Y no es que el problema lo tenga España y nuestro país, que ya lo tiene de Rajoy y antes. El problema es arandarlo, como quiera hacer Sánchez, o recortarlo. Que es lo que hace la derecha, que por eso se le critica tanto cuando recorta... Claro, es que también, ¿por dónde recorta la derecha? Criticamos al PP, para decir que no critico solo a los progres. La derecha recorta salarios. Hemos pasado del sueldo mileurista de mierda de Zapatero a cobrar seiscientos y pico euros al mes. Y no cortan en coches oficiales ni en Falcon, como Sánchez, que va a cortar en Falcon. Ellos comprarán nuevos colchones, camas de lujo, y irán, pues no sé, de Madrid a Valladolid, en vez de usar el AVE, pues irán en Falcon y luego mandará el coche oficial para que vaya al aeropuerto de Valladolid, para que le lleve desde el aeropuerto hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos. Este es el derroche que tiene la política en España. Y tanto PP como PSOE, estamos igual, tanto monta, monta tanto, porque para estos... Pero pasa con lo del PNV, que me decía el amigo este vasco, que no sé qué, no sé cuánto, no es la familia real, la televisión española, había que quitarla porque dan Masterchef y estos programas... Y, joder, pues la televisión vasca tiene cuatro canales, ¿eh? Cuatro canales de televisión que sepa yo, uno de deportes, uno de dibujos, otro en euskera y dentro del castellano. Más los que tiene de radio, porque tienen radio y televisión pública vasca, más el de ellos lo pagarán, no sé si los simpatizantes del PNV, pero también recibirá un montón de publicidad del gobierno vasco. Para el gobierno vasco nunca falta. Oye, para ambulancias, sí, ha habido recortes. La gente de allí, primero, no sé si estaban... Me acuerdo yo cuando yo era chaval en la... Os dije que estuve en la vía de socorrista, pues estaba la Federación Vizcaína de Salvamento y Segurismo, que eran los que hacían turnos de salvamento y segurismo en playas. Los vigilantes de las playas, claro, les debían pagar 1.200 euros, no sé qué, un sueldo normal, e incluso había dos turnos. Había turno de mañana de vigilantes y luego turno de tarde. Luego ya pusieron que hasta las 11 no entran y salen a las 7. Y entonces, así solo pagaban un turno y lo rebajaron. Luego, pues, como se lo daban más barato a Curroja, pues se lo dieron a Curroja y la Día lo cogió más barato y se lo dieron a la vía. La cuestión es ahorrar. Y las ambulancias, cuando estaba yo, las llevaba a la Día y a Curroja y ahora, pues, una empresa de Castilla y León que parece que les cobra menos y todavía han recortado y han tenido unos problemas. Oye, para ambulancias no hay dinero. Pero para otras cosas, derroches, no sé, para la lengua vasca, para eso sí que hay dinero. Esto viene ahora porque lo extrapolaban las críticas, todo es el Estado español y el Estado español es malo y es derrachador, pero en el gobierno vasco y del gobierno de Cataluña también pasa. Y vuelvo al principio, al lama de casa. Mi madre, si en aquel entonces recibía, sabía que entraban 60.000, 70.000 pesetas al mes, pues basaba la economía doméstica familiar en esto. Sabía lo que gastábamos, luz, el teléfono, en agua y en la comida del supermercado. Y entonces gastaban menos de la paga que entraba del sueldo de mi padre a casa. Porque mi padre estuvo trabajando hasta que se rompió la cadera y le tuvieron que dar una invalidez que al final fue total, porque pensaban que se iba a quedar cojo. Y, claro, pues igual por eso le quedó menos pensión. Vale. Que, por cierto, tú eres un inmigrante, saltas la valla, lo que os iba a decir en el episodio anterior, de que tengo un familiar que... Tengo un familiar vagabundo, que se quedó en paro y pues estuvo en la calle y luego en albergues. Y me decía que los albergues para comer... Pues les dan preferencia las ONGs o los que lleven los centros estos a los inmigrantes. O sea, los españoles, en España, los últimos. Y, claro, como digas como Vox, los españoles primero... ¡Uff! Racista, ¿eh? Racista, xenófobo, etc. Claro, al que le dan la ONGs, al chiringuito, por eso le interesa... Allí tienen... ¡Oh! Inmigrante. ¡Oh! ¡Burga! ¡Oh! Todo. Todo. En el gobierno vasco y en... Los inmigrantes primero. Estamos al revés en España. Oye, como seas español te pego una paliza, ¿eh? Me han salido varias noticias de que, pues porque llevas en la ropa o una gorra o una visera o algo, como te llevan la bandera de España, te machacan porque eres malo. En España te pegan los españoles... Sí. En España te pegan los españoles porque se consideran vascos o catalanes. Sí, sí, sí. Como llevas en España una gorra con la bandera española o de la selección española, una camiseta de la selección española o con una banderita de España, puedes sufrir una agresión. Lo de Sánchez con la economía doméstica, que me enrollo. Pues, ¿qué hace Sánchez? Pues en vez de hacer lo que hacía mi madre, que mi madre pues aprobó la EGB, básicamente, tenía los estudios primarios y para de contar, bueno, Sánchez tiene un doctorado, tendría que saber más de esas cosas, gasta más de lo que ingresas. Hombre, si gastas más de lo que ingresas, ten deudas. Y se lo digo a Sánchez o al del gobierno vasco o al que sea. Claro, el gobierno vasco y el catalán decían, bueno, pues ya nos lo pagará España. Que nos condone la deuda o que nos hagan deuda pública o que... Y cuando no han estado hasta el cuello, oye, por pagando electoral y para urnas, eso, para eso han tenido dinero. Pero para pagar a las farmacias no tenían, estaban endeudados. Cataluña tenía 1,5 millones, 1.500 millones de euros para pagar el referéndum ilegal y, sin embargo, no tenía dinero para pagar a las farmacias y les debía 207 millones. Y claro, pues, ahora han roto por la tangente y vamos a hacer no sé qué, España no roba y el malo es España. No digo, no, no. El malo es el político que has tenido desde Puigdemont hasta el Puyol. El Puyol sí que robó bastante y no sé por qué no ha sido condenado. Todo lo que debería haber sido condenado. Pero bueno, así está España. Y lo que pasa, pues, que claro, dejaron el pufo a Cataluña. Claro, si te estás gastando el dinero de la sanidad y de las escuelas en embajadas, en el extranjero, pues, bueno, para la hermana de Guardiola, en plan, no sé cuántos millones, en Dinamarca, yo qué sé. Cataluña nombró a la hermana de Guardiola de embajadora en los países nórdicos, embajadas comerciales, y la pagaba más de 80.000 euros de dinero público. Luego, para sanidad no hay, entonces el malo es España. Y Pedro Sánchez, pues, no sé, el malo será Vox ultraderecha, porque, yo qué sé, pero vamos a ver si, Pedro Sánchez, si ingresas tanto, gasta tanto. Y no digas ahora que vas a aumentar el gasto social, ¿con qué dinero? ¿Aumentando la deuda pública? Pero tú sabes que esa duda hay que pagarla. Y que al aumentar la deuda pública vamos a tener que pagar más intereses, y cuanto más intereses tengamos que pagar, más pufo vas a dejar al Estado español. Luego, claro, si viene un gobierno de derechas, el gobierno de derechas aplica medidas de recortes, que también podrían recortar en coches oficiales, ¿no?, pero recortan las pensiones. Y entonces es malo las políticas de derechas. Vamos a ver, primero, para que no haya que recortar, no aumentes el gasto, porque el problema lo estás generando tú, aumentando el gasto, porque parece que, ¿qué crees? La gente, los políticos, que cuando andan con dinero público, que no es de ellos, ¿eh? Muy buenos días. Y feliz Navidad a todos mis seguidores. Muchas gracias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.